El equipo rojo está a punto de terminar, Marco. A 32 minutos con 7 segundos están los chicos del equipo rojo ya poniendo casi que las últimas fichas. Pero sigue, sigue. Así, bueno. Aquí vemos a Denis que está contando cada una de las hileras que esté completa y dándose cuenta de que las decenas estén perfectas para entonces dar así la última campanada. Claro, tienen bastante ventaja. Vamos a 32 minutos con 28 segundos y el equipo amarillo que aún está en la octava campanada están esperando entonces también para así concluir. Campanada a los chicos del equipo rojo y ya. En este momento gana el equipo rojo, Marco. Muy bien. Un aplauso para Denis Mirabal. ¿Qué le parece a usted la narración? A mí me parece muy bien. Puede ir mejorando, Mirabal. Tenemos que ponerla a practicar. Todo de práctica. Está practicando desde ayer, Ramiro. Sí, está muy bien. Está muy bien. Muy bien que ella entró al programa. Usted no vino y ya se metió. Sí, sí, excelente. Proactiva la chica. Lo cierto es que el equipo rojo tiene 100 puntos en este momento. La primera competencia del día. Igual el equipo de Hueses se cerciora de que todo esté correcto. Ahí está, dice que sí, el señor Pablo. Y el equipo rojo. Mire cómo baila. Ay, mire. Mire. Ahora se pegó ese tipo de baila. Sí, vaya. El tiempo se bailaba, era el pique. No es la cosa rara. Parece que, no sé, que le ven las articulaciones. Bueno, en fin, ahí está. El equipo rojo se lleva por acá 100 puntos. Así que vamos a ver qué va a pasar en el resto de las competencias. Vamos para el cambio comercial. Cuando estemos de vuelta dice Rebeck que va a competir, pero antes, Margo, ¿qué me tiene por allá? Oiga, que el pasito este me recordó la selección. Y vamos con todo Panamá a dejar el alma en la cancha. La Marea Roja siempre está con ustedes y unidos venceremos en el suelo, Tico. Hoy, a las 7 y 30 de la noche, Costa Rica contra Panamá desde San José, con las voces de David, Ramón, Vidal y Nicole, por el canal que es RPC, el canal de La Marea Roja. Sintoniza y gana fabulosos premios esta noche, Panamá contra Costa Rica. Así que ya los van a apoyar a nuestra selección. Nos vamos al cambio. Entren al dual y al volver seguimos con mucho más de Calle 7, Panamá. Como olvidarlas por allá.